Muy buenas noches, queridos padres de familia del Colegio Matemático Nores, queridos maestros y alumnos en general. Reciban el cordial saludo del promotor y director a la vez, Alejandro Dagoberto Agama Fernández, quien viene a dirigirle estas pequeñas palabras por nuestro doceavo aniversario del colegio. Primero, parece ayer, cuando junto con el profesor Robert Marcos, tuvimos la idea de formar un colegio de alto nivel académico en la zona norte. Los años han volado y lamentablemente en este 2020 surge esta pandemia. Esta pandemia, que es una enfermedad llamada el COVID-19, que simplemente cambió todo el proceso metodológico que teníamos para este 2020. Hicieron que los alumnos y los maestros nos adecuáramos a una nueva realidad. Conocer la parte tecnológica, ¿no? Para los alumnos ha sido difícil, al igual que los maestros, pero asumimos este reto todos los maestros con mucha alegría, con mucho entusiasmo, de tratar que se puedan cumplir los objetivos trazados para este 2020. En quincena de marzo, casi terminando el fin de marzo, el Ministerio de Educación nos mandó un informe que teníamos que presentar un proyecto educativo de reacomodo, correcto, virtual o remoto, en este 2020. Lo mandamos, nos aprobaron, mandamos un informe a Indecopi de la reducción de las pensiones del 50%, también fue aprobado. Entonces, legalmente este 2020 nos acompaña la legalidad, nos acompaña el visto bueno de Indecopi y nos acompaña el visto bueno también del Ministerio de Educación. Correcto. Con mucho esfuerzo hemos venido dando las clases y tratando de que ustedes, queridos alumnos, lleguen definitivamente a alcanzar las competencias y los aprendizajes en este 2020, a pesar, como le digo, a pesar de los problemas tecnológicos que tengamos. Ya estamos culminando el 2020 y esta semana debe ser una semana de alegría, correcto. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a celebrar en nuestro patio del colegio el aniversario, las premiaciones y todos y los juegos, pero ahora debemos adecuarnos, chicos, a otra realidad. Pero quiero que participen todos en general, correcto. En este 2020 queremos la participación total, total de todos. Y también quiero agradecer sinceramente a todos los padres de familia que siguen confiando en el Colegio Matemático Honores de Zapayán. Cuando el gobierno en el mes de abril y mayo dijo, le daba la libertad a los padres de familia que se trasladen al Colegio Nacional, de nuestro colegio se trasladarán muy pocos. Generalmente la gran mayoría se quedó. Y eso habla muy bien de ustedes y de nosotros, de su confianza que tienen hacia su colegio. Y nosotros esperemos que en este año 2020 no lo hayamos defraudado. Y más bien en el 2021 estamos preparando un proyecto súper interesante, ¿no? Hasta donde sabemos, el gobierno nos ha dicho que en el 2021 las clases van a ser virtuales hasta el mes de julio. Y de julio en adelante van a ser semipresenciales. Pues nosotros estamos preparados para las clases virtuales que este año, en el 2021, van a ser 100% virtuales. Ya no remota, sino 100% virtuales. Estamos preparados para las semipresenciales y para las presenciales. En función de lo que diga el gobierno. Estamos preparados para ello. ¿Correcto? Pero ahora debemos abocarnos a lo que nos compete. Comenzamos las actividades que vamos a realizar en esta semana. Comenzamos con el lunes 23 a las 9 de la mañana. Comenzamos con la misa de acción de gracias por nuestra salud, por la salud de los maestros, por la salud de los padres de familia y por la salud de los alumnos. ¿Correcto? Y luego continuamos con el concurso de, todos son concursos, ¿no? Con el concurso de dibujo y pintura en función de las bases que hemos dado. Van a realizar su dibujo y lo van a llevar al colegio a las 12 del mediodía. Ahí lo van a recibir algunos profesores que están encargados de la calificación de los trabajos. Aquellos alumnos que se encuentran lejos, que se encuentren en provincia, son casos excepcionales. Le mandarán una foto a su tutor. ¿Correcto? Una fotito bien tomada y entrarán también al concurso, ¿no? Los demás que sí están en la facultad y en la facilidad de llevarlo al colegio, lunes a las 12 lo llevan al colegio. El martes 24 nos reúne el concurso de ortografía. Ya se mandaron a todos los grupos los balotarios. De los balotarios al azar, ese concurso va a ser por Google Meet. De los balotarios al azar, vamos a tomar preguntas por Google Meet, donde el alumno lo va a escribir y luego inmediatamente terminado le va a mandar una foto a su tutor para elegir el ganador. El miércoles nos reúne el concurso que ya hemos hecho años anteriores de matemáticas y letras. Eso va a ser similar a un simulacro. Al grupo le vamos a mandar, le vamos a mandar el examen y dentro de dos horas ellos nos van a mandar las respuestas a sus respectivos tutores. El jueves 26 nos reúne nuestra famosa feria de ciencias o la exposición, que también se va a desarrollar por Google Meet. Para eso necesitamos que el lunes 23, es decir mañana, mandes el nombre de su proyecto para hacer la programación de las exposiciones. ¿Qué es lo que vas a hacer en la exposición? Exponer tus trabajos, ¿correcto? Materiales, cómo lo hiciste, para qué sirve, utilizando materiales reciclados. El costo de tu proyecto, como siempre te digo, debe ser un costo cero, con materiales que tú tienes en el hogar y ya no lo estén utilizando. ¿De acuerdo? La calificación va a ser por Google Meet también y el tema es libre. No puede ser de química, de física, de ciencias naturales, de personal social, de las historias, de matemáticas, cualquier tema. Pero tenga como finalidad el cuidado del medio ambiente, principalmente. ¿De acuerdo? Y el viernes nos reúne algo que tú me imagino lo vas a hacer encantado. Es con el aplicativo del TikTok, vas a realizar un canto, un baile, que creo que dura 30 o un minuto, dependiendo de la aplicación de TikTok, donde referente al aniversario vas a hacer un video y lo vas a enviar a tu tutor. ¿Ya? Entonces tenemos cinco días de concursos, cinco días importantes, donde necesitamos que todos nuestros alumnos participen. Porque como se mantiene el comunicado, definitivamente esto va a ayudar a la nota del cuarto trimestre. Y el sábado esperamos darle una sorpresa a los padres de familia. Un número sorpresa para el sábado como fin de fiesta. ¿No? Muy bien. Para terminar, quiero ratificar, ratificar y agradecer la confianza a todos los padres de familia que han tenido el Colegio Matemático Noruega de Zapoyal. Y quiero pedirle algo de forma muy personal. Dedicar este sentido y pequeño aniversario, el doceavo aniversario que cumplimos nosotros, a algunos padres de familia, a algunos abuelitos, a algunos tíos, a algunos hermanos, a algunos familiares cercanos que han fallecido, amigos míos, padres de familia como el señor Trejo, como el señor Chero, que Dios lo tenga en su gloria. Y otros padres más. Y otros familiares más. Quiero dedicarles este aniversario a todos ellos. Por eso necesito que todos los alumnos y los maestros pongamos lo mejor de nosotros. Para que sea un aniversario bueno y un homenaje a los seres queridos que hemos perdido. Entonces, feliz aniversario Colegio Matemático Noruega y que cumplas mucho más. Gracias.